¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a los ya famosísimos postpartidos de Samu Galicia. Hoy estamos aquí para hablar de la jornada 19 de Liga. Hoy estamos aquí para hablar del empate a dos entre Real Valladolid y Elche en el partido que se ha disputado en el José Zorrilla. Bueno, era un duelo de necesitados y yo si os digo la verdad, estaba confiado en que el Real Valladolid podría sacar este partido adelante. No sé por qué, pero me pasa siempre, ¿no? Es como que dudas y dudas y dudas del equipo cada vez que le estás viendo en el partido. Y antes de empezar uno nuevo, no sé, se te sube la confianza y dices, venga que esta vez va a salir, venga que esta vez podemos ganar, venga que esta vez podemos jugar bien también y al final, pues oye, pasa lo de siempre y pasa lo que llevamos viendo partido tras partido en esta temporada, de verdad. Cuando ganamos al Marbella dije que habíamos ganado con dificultades llegando a la prórroga y algunos me dieron palos, merecidos o no. Cuando ganamos a la Peña Deportiva dije que también lo habíamos pasado mal y que este equipo sufría porque no tenía una idea de juego y algunos me dieron palos también porque se había pasado de ronda y porque se había ganado. Pues lo que pasa con un equipo de primera es que en la primera parte te tiran prácticamente tres tiros a gol y te vas 0-2 en el descanso. 0-2 en el descanso sin desmerecer al Elche, pero es que llevaba sin ganar desde octubre y hoy, bueno, se le ha escapado una victoria de Zorrilla que yo sí soy almirón. Estoy montando el pollo en el vestuario porque este equipo, el Real Valladolid, tampoco ha hecho tanto como para empatar el partido. Y ojito, que lo hemos empatado, lo hemos empatado porque delante teníamos al Elche. Si llegamos a tener, estoy seguro, a cualquier otro equipo de primera, nos vamos con un 0-2, con un 0-3 o con un 0-4 tranquilamente después de los 90 minutos. Lo que tengo clarísimo, clarísimo, que no nos vendan ahora que este empate es un empate de prestigio, que es un empate de garra, que es un empate de corazón. No, 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 no. Yo lo que quiero es que no nos vendan que ahora empatar contra el Elche, un rival, repito, que llevaba desde octubre sin ganar, que viene tocado, que viene por debajo de ti, que viene falto de confianza, que viene mucho más necesitado. Es ahora, vamos, un empate de decir, no se nos escapa la permanencia, estamos muy bien, nos han fallado cositas. No, no, perdona, perdona, perdona. Tengo clarísimo que todos los partidos de fútbol tienen dos partes, pero en la primera parte te vas con 0-2. Y en la segunda parte te has encontrado un empate que te lo ha regalado el Elche. Te ha regalado el Elche el empate precisamente por hacer lo que haces tú muchos partidos. Se ha visto con un poco de ventaja, se ha echado atrás, te ha dejado medianamente llegar un poquito a su área, y en dos o tres que has tenido le has cascado dos goles. Y buscándote la espalda, por cierto, siempre por el lado de la banda de Nacho, porque Telita lo de Nacho también no puede estar peor. No puede estar peor, de verdad. Y yo deseo que Nacho vuelva a tener ese nivel y que vuelva a ser un jugador diferencial en el equipo, que se vuelva a sumar en ataque. Pero la verdad, Nacho está para un banquillo increíble y Raúl Carnero lesionado toda la temporada. Hay que fichar a un lateral izquierdo ya que no necesite 7, 8, 9 semanas de acoplamiento a un esquema que ya sabemos todos cómo funciona. Obligatorio su fichaje y obligatorio que desde el minuto uno que esté bien físicamente, lo juegue. Y si no está bien físicamente, creo que nos va a mejorar a Nacho igualmente. Y por cierto, por cierto, no quiero lloros del gol anulado a Weissmann ni tal. El reglamento lo deja bien claro. Cualquier jugador de ataque que en una ocasión de gol o en un gol toque el balón con la mano, se anula. Se anula, ya está. ¿Weissmann la ha tocado con la mano aunque sea desde el suelo mientras estaba apoyado? Sí. ¿Se tiene que anular el gol? Sí. Bien anulado. Ya está, ya está. No quiero lloros, eh. Ni quiero ahora justificaciones de que, bueno, hemos tenido mala suerte, hemos tal... Mira, olvídate. Hemos hecho un partido horroroso y lo que le falta a este equipo, además de ambición y además de estar trabajado en el terreno de juego, le falta una autocrítica increíble porque siempre encontramos excusa para todo. Siempre, siempre, siempre. Siempre es culpa de otro y estoy cansado de que sea culpa de otro. Y quiero que sea culpa nuestra de una vez y quiero que se digan las cosas como son. Hoy necesitábamos una victoria como el comer ante un rival que llegaba peor y un rival que no ganaba en liga desde octubre. Antes del descanso te has ido con 0-2. Con 0-2 te has ido. ¿Qué excusa hay para eso? Ninguna. Y la segunda parte, si me sirve de algo, aparte del punto que hemos rascado, es para saber de forma casi segura que el Elche, como siga así, es equipo de segunda división. Y el Real Valladolid, como siga así, es un equipo de segunda división. Con todas las letras. Pero vamos, para mí la traca llega ya cuando en los últimos minutos del partido con el Elche metido te pones a tocar el balón atrás. Te pones a tocar el balón atrás dando ya el empate a bueno porque ibas perdiendo. Por favor, si está el Elche cagado. Está el Elche que se está haciendo caca porque le has empatado en nada, sin hacerle nada, en dos acciones. Y está en los últimos minutos que le tienes metido en su área y te pones a tocar atrás, por favor. Pero qué equipo con un poquito de ambición se pone a tocar en los últimos minutos teniendo al rival metido, teniendo al rival cagado, atrás de la pelota para dar bueno un empate. No sé, no sé, de verdad. Hoy estoy un poco desquiciado porque me esperaba otra cosa, me esperaba otro partido, me esperaba otro Real Valladolid. Pero al final es lo de siempre. Y de verdad, pido perdón si me paso, pero es que yo creo que o se dicen las cosas como son o no se van a abrir los ojos nunca. Pero es que hay que decir las cosas como son, hombre, que no son todo excusas, que es que no nos ha mirado un tuerto, que nos falta mucho como equipo. Nos falta muchísimo trabajo, nos falta muchísima ambición, nos falta estar plantados, nos falta una idea de juego. Y así, con chispazos de Baisman, con chispazos de Roque, con chispazos de Quique, no se llega a ninguna parte.